Buenas noches Al ritmo de los barrios TV Y hoy quiero saludar y en especial para mi compadre Copetes Que hoy nos acompaña Y todos los Que payasos de la noventa poniente Dicen Pane noventa y siete Bienvenidos hoy Suavecito Suavecito Panea, 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 panea Y que venga Que venga el show Pane noventa y siete Quizás La banda cuello tripa Toda la vida panea noventa y siete Bienvenidos hoy Salón Panea Sonideros Al ritmo de guerra TV Esta noche Para predicar El famoso Quiquín Y el famoso Robas ¡León! Como pagos Que y que y que Sonideros ¡Animo señores! ¡Benas noches! ¡Llegó el show! ¡Vale noventa y siete! ¡Y salón! Esta noche Para El famoso Martín y Pérez Pindagua La banda de la curva Por el famoso conejo Zampasito de Bote Las Galitas de la Peña Bienvenidos a Bote Y que y que y que Para mi pollo el barrio despreciado Y no como Brinda ¡Rotera 4-2! ¡La puria le da! ¡Con papá su gana! ¡Más que es! ¡Para los menos a chicos del jardín! ¡Del pulpo! ¡Y toda la vida, Pania! ¡Y caballan ya! ¡Ahora! ¡Llegaron los primos Blanche! ¡El famoso Chompitas! ¡Saboradita Espe! ¡Y todos los primos Blanche! ¡Chompitas a Miguel Espejo! ¡Ah! ¡Llegaron los primos Blanche! ¡Llegaron las bellas! ¡Quién digo bellas! ¡Hermosas de esta noche! ¡Las mamis de Marmichol! ¡Y sal! ¡Para la bella Gaby! ¡Llegaron los adiós! ¡La bella Jazz! ¡Para la bella Odalis! ¡De primera oficial! ¡De Pania 97! ¡La bella Estebanín! ¡Mario Martínez! ¡Su otra mitad! ¡Para la Banda! ¡Para la Banda! ¡Para la Banda! ¡Para la Banda! Para hermosos flores, panel de conejos, zapaditos del norte, las gatitas, la bella Y para el 97, Sanchuri, segunda presión, el famoso bolidoma Bienvenidos hoy, para el techo Somosito, Canola Luisito, saludo estas noches Somos vagos, sonideros La para que nunca muere, las caras, la gripa, que caras, los blancos, los rosos, ISP Y que no besan pines, para las bandas de la loma, los gatos de guapanta Los tiros y cereros, locos chuchos, para el doce, chonarrón y los sellos de la cancha ¡Pania! ¡Pania! ¡97! ¡Y cabezas son! Moreno, Violeta, la más hermosa El Manga, Shebañi, la bella Yare, la hermosa estrellita Toda la doble S ¡Ahora! Como vagos, que, 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 que El Manga, Shebañi, la bella Yare, 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 la be Agoniza, se va Ay, pues perdón Ay, pues perdón J, J, Brenda Frontera 4-2 Bienvenidos hoy Para votos de alguien T.P. 37 de balcones De sur Para no mejor Sobre el guapo y reparte de España Tiene ruedas Desde el estado de México Llegó Gary Potter Sonicero Latino Para mi compadre Ferrari Power Likes 28 de noviembre De sonido físico Con sonido fantasma Y cabana show Paria, 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 paria Paria, 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 paria Y el famoso Se que reggae pa Se que reggae pa Se que reggae pa Se que reggae pa Mi checa del barrio Esta rola es Para que es La tana Esta noche Las más famosas Chelsea sabrosas Bienvenidos hoy Esta noche Para Benito Jack Eladios Para el checo Carlos Maza Rodríguez Y Crisigüeres El tuja La audiencia El peca de la furia De tal Esta noche Sayuri La segunda ampliación El impresionante Sonido Fania 97 Para las más hermosas Las mamis de Mami De los barrios Adiós Elğimiz de Mami El papel Las mamis de Mami Le помощyou Comes